La tarde que muere tiene los ojos humedecidos. El eco de melodías que se escuchan nos recuerda que es momento de partir. Despídete, es el momento de decir adiós. Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor y te das cuenta que es más fácil esperar que alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar. La besa alta y lágrimas, ¿por qué regresarás? Ya verás, cuando entre el viento y el mar. Despídete, tú no dejes de mirar atrás. Abrázame, de tu calor me llene hasta que vuelvas. Y te das cuenta que es más fácil esperar. A alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar. La besa alta y lágrimas, ¿por qué regresarás? Ya verás, cuando entre el viento y andar. La tierra, nuestra madre, nuestra vida, nuestra libertad. Lo ha perdido en tu tierra, no se lo llevará a las olas del tiempo. Vamos hacia los árboles. El alma adormecida de perfume agreste, pero calla, no hables, sé piadoso. No despiertes los pájaros que duermen. El Centro de Padres invita a todos los presentes a acompañarnos.